si ya estoy si ya estoy ven chévere ven chévere si no los vamos a quedar si no los van a quedar guíate yo soy madrastra no no esta te caña conmigo de azul efe como se llama? Oscar, tu bebé anda apagado no soy madrastra que se me está empriendo la cheque no me está empriendo no no yo tengo uno se lo va a cobrar por la otra yo que? no no 2, 3, 2, 3. ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Chúpate! ¡Mátalo, Cuyo! ¡Che! ¡Chúpale! ¡Chúpale! ¡Chúpale, Che! ¡Chúpale! 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 ¡Más, chúpale! ¡Chúpale, cuuérdele! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡No pareces chiste! ¡No le pare mucho! ¡No le pare mucho! ¡No le pare mucho! ¡Dame la camisa! ¡No te respiro! ¡No te respiro! ¡Es que me da foco! ¡Datelo! ¡No te respiro! ¡Suscríbete! ¡Oscar, los dos! ¡Corten los calzones de Oscar! ¡No, es que a mi me da fobia cuando me tapan la fobia ¡Ay, mi madre! ¡Dios! 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 ¡Oh, Dios! ¡No, 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 Dios, Dios! ¡Ey, Dios! ¡Ay! ¡Dios! ¡Nичid, Dios! Hielo, ¿O practicando? ¿En el otro? A ver yo no, 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 yo me topo, a ver, presta No, 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 a ver No, yo no, a ver No te dan dos cosas ¡Vete! Vete, vete ¡Vete! ¡Clivenido! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¿Qué es eso? 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 ¡Aquien está! ¡Aquien está! Es broma, es broma! No es para quitarme las gorrecas. ¿Qué es eso así? ¡ ¡Ahhh! ¡Dame uno! ¡Dame uno! ¡A los vistas de Lilani! ¡Oh, mira esto chicos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No te falta uno! ¡Te falta uno! ¡Te vas a tirar! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Estás saliendo así! ¡Comiendo no más! ¡No! ¡Ya tomé como 20! ¡No! ¡No! ¡Dame una bolsa! ¡Yay! 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 ¡No! ¡Yay! ¡Qué? ¡Ya, no la va! ¡Cú! ¡No! ¡Papado! ¡Yay! ¡Yay! ¡Este, hermano! ¡Este de quién es?! ¡Ok! ¡A ver! ¡Vas a ver qué! ¡Ay no! ¡De quién es ese! ¿Quién es éste? ¡Son las bolsas iguales! ¿Quién es ese? Ya se fueron. A lo mejor. A lo mejor de Monica no le dio. Ahí debe de decir. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Adentro debe de una car. No dice. ¿De quien sea para el nombre? ¿De quien sea? ¿De quien sea? ¿De quien sea? ¿De quien sea? ¿De crema para nosotros? ¡No! 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 ¡El Almón! ¡No! ¡El fenérico hace mucho! ¡Hola! Soy un perro. Gente de la cara de doce. Ah, esa sera las heridas. Si tu me hiciste. Siют tú. Solo? que se vaya para afuera otra vez, es que estábamos en la calle mucho tiempo y los papás se van llevando, se van a entrar en la calle. ¿por qué mami? ¿por qué no daddy? A lo mejor en la de atrás, a ver. ¡Oscar! ¡Quieres que la otra vez! ¡Ay! El papá es el más importante de todo. ¡Papi, no manches! Ni daddy, ni daddy. Quiere llorar. A ver, uno que diga daddy, lo vas a ver, lo vas a ver, celebración de chingón. ¿Quién es este? ¡Papi, no! ¡Papi, no! ¡Papi, no! ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Se te ve bien! ¡Se te ve bien! ¡Bien! 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 ¡No me manis! ¡Abre tu pierdo! ¡Abre tu pierdo! ¡Abre tu pierdo! ¡Papi, no lo tengas ahí! ¡Papi, no lo tengas ahí! ¡No me manis! ¡No me manis! ¡No me manis! ¡Te perdono de rosa! ¡Papi, no! ¡A ver, Oscar! ¡Má! ¡Ah! ¡Papi, no! ¡Papi, no! ¡Papi, no! ¡Papi, no! ¡Papi, no! ¡A ver, espere! ¡Uy! ¡Ohhhh! Vamos a guardarlas para esclarlas ¡No, no te toques! ¡Uy, esto nada más! ¡Dale! ¡Oh, la rompiste! ¡No se le tiene que ser! ¡Sí, por favor! ¡Hey, no corras! ¡No corras! ¡Se la vamos cubriendo! ¿Quién es? José, el oposo de... de la prima de allá ¡Ahhh! ¡Mira, qué cute! ¡Pero si tú sabes! ¡Ahhh! 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 ¡Alexi! ¡Gracias, Lubita! ¡Ahhh! 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 ¡Ahí no! ¡Yo te hice un dedo! ¡¿Qué vas a hacer?! ¡¿Qué vas a hacer?! ¡¿Qué vas a hacer?! ¡¿Qué vas a hacer?! ¡¿No dices daddy?! ¡¿No dices daddy?! ¡¿No dices daddy?! ¡No! ¡No! ¡¿Por qué no?! ¡¿Por qué no?! ¡¿Por qué no?! ¿Ahora ahora?! ¡¿Daddy es el más importante de esto?! ¡¿Daddy?! ¡¿¿Daddy?! No, sácate. Dice Alexis ¡¿Parte! ¿El daddy es más importante de abajo? ¡No, a mí no me pregunto un día! No hay idea ¡Habla por ti! ¡Habla por ti! ¡Habla por ti! ¿El de ahí no se fue cortando, ¿verdad? ¡No! ¡El papi se fue cortando, ¿verdad? ¡Ya conocí la beba aquí en la fe! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bien bonito! ¡Es que grabale a ellas! ¡Estoy grabando! ¡Oh, you wanted me to record? ¿Did you want me to record? ¿What are you doing? Take a picture, you know what's here. Lots of pictures. I didn't know this was Daddy! Sorry! Hey! A quién? Pungaos! ¿Quién parado? It's Daddy! It's Daddy! It's Universal! Hey! El que diga Daddy, el que bailo! El que diga Daddy, el que bailo! No! Yo lo hice, wey! Yo lo hice, wey! Pues todo me va, gracias! A ver, está el cuyo! ¿Cuál? ¿Este? Daddy, ven a escuchar! Es el de Daddy! Dilla, cállate! ¿Eh? ¿Por qué ustedes están viendo nada más? Deja ahí ahorita, después vomita! Alexi, ¿lo quieres saber esto? Sí! Ok, ya lo vas a abrir! Ah! No sé si tu boca sucede, si te lo voy a dar! Es de Che! A ver Che! A ver Che! Está, está, está pulizándose ahí afuera! Sí! A su rego es Biddy! Sí, no! Ese güey está bien raro! Ese güey está bien raro! Ese güey está bien raro! Era abrumado! ¡Está bien raro! ¡Está bien raro! ¡Está bien raro! Awww! Oye! Qué mal agradecido! No, yo creo que yo lo tengo! No, no, no! ¡No! ¡No, no! Un Daddy! ¡Un Daddy! ¡Vos está maravilloso! ¿Sí? Sí! ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 No! Es de nosotros! A ver, vamos a ver... A ver! ¡Ahhh! ¡Ahhh! no veo se abre en este lado primero ellos ya vieron todo lo va a quebrar lo va a quebrar ahí dice daddy ¿dónde dice? ¿dónde? para que la bañes para que la use daddy ¿en serio? ¿esto te va a ayudar? no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no 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 yo no no ahhh 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 ¡No! ¡No dice! ¿No dice? ¿No dice? ¡No dice! ¡Echa la misma obra! ¡No! ¡No! ¡Ese es de Nero! ¡Nero! ¡Nero! ¿De Mario? ¡Este, bebé! ¡Este, bebé! ¡Este, bebé! ¡Vaya! 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 ¿Ves que reflejos tengo? ¿Qué reflejos tengo? ¡Es que voy a ir! ¡Casi lo tiras! Mira, bebé, a tu primo ¡Prima! ¡Oh! ¡Prima! ¡Oh, prima! ¡No! ¡Y ese papá! ¡Ya! 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 ¡Todavía no sabemos! ¡A ver! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aww! ¡Mira! ¡Aww! ¡Mira! 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 ¡Gracias! ¡Ah куда. Uy ya no! ¡No. Por eso... ¡Eran! ¡Hana. ¡Lónde va! ¡Papá! Oh, te golpea. Me gusta el trigo. ¿Qué te hace? 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 Ahí dice papi. ¿Puedo abrirlo? ¿Puedo abrirlo? Duh. ¿Puedo abrirlo? ¿Puedo abrirlo? No, no lo abrirlo. ¿Por qué? No, abrirlo. ¿Por qué tener que abrirlo? Obviamente, no es bien. Este es demasiado fácil. ¡Por que si fuera algo. Hay que한 proxy les doy. Justicia Ne charla. Light focus. Ya sé. Te与ela a a a aá. Y es como una manga. ¿Dónde está Pollo? ¿Quién la quiere? ¡No! ¡Oh, mira Karen! ¡Es de Rainbow! ¡Oh, es para los meses, no? ¡Oh, mira! ¡Es muy chido! ¡Es muy chido! ¡Es muy chido! ¡No, no, no! ¡Es muy chido! ¡Oh, gracias por ti! ¡Oh, gracias por ti! ¡Oh, gracias por ti! ¡Gordo! A ver, ¿qué es esto? ¡Gordo! ¡Gordo! Espérate, gordo, espérate! ¡Gordo! 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 ¡Wow!! ¡Wow! ¡Aquí está, por favor! ¡Gordo! ¡Una gris! ¡Si la voy a cargar yo! La perdono La perdono La perdono La perdono La perdono ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, se lo que hace! ¡Aww! 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 ¡Qué face! ¡Aww! 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 ¡Suscríbete! ¡Aww! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¿Sabes qué es, Oscar? ¡Dios! ¡No! ¡Es lo que fue buscar! ¡Es lo que fue buscar! ¡Aww! ¡Es que me sacaparás todo alcoholizado allá afuera! ¡Alcohólico! ¡Aww! 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 ¡Dile! ¡Dime Daddy! ¡Dime Daddy! ¡Aww! ¡Aww! No, no a lo mejor, sí va a salir! ¿Qué? A ver, hay que hacer una apuesta. ¿De qué color tiene que salga? ¿Moreno o bueno? ¡Aww! 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 ¡Moreno! ¡Moreno con moreno! ¡Va a salir! ¡Va a salir roja! ¡No es lo que sale roja! ¡Aww! ¡No le pinto el pelo! ¡Aww! ¡No le pinto el pelo! ¡No le pinto el pelo! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué fue esta? ¿Qué fue esta? Ahorita lo voy a tomar la chingada A lo morro ¡Dónde está mi hijo! Ahí está, güey, tu creeper ¡Esto es Alexis! ¿Esto es Alexis? ¿Esto de quién es? Ahorita hay que ver ¡Ya! De Rosy ¡Sí! ¡Mira! 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 ¡Mira!!! ¡Mira! Es que hay unos personas que le pueden ir a cajar con Jesus, otra cosa. ¡No, no manches! 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 ¡Qué pasó, Gordo! ¡Mamá era la mamá luchona! ¡Eee! ¡No! 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 ¡Oh, my B! ¿Quién lo va a cambiar? 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 ¡Ah! En el chingo de hermana, chingo de mamá. Mira ahí está la mamá. ¡Ay! ¡Bravo! ¡Ale! ¡Bravo! ¿Quién es María? ¿Quién es María? ¿Quién es María? ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo le peyo! ¡Qué le peyo! ¡Cuello! ¡Cuáles, cuáles, cuáles! ¡Pásenme acá! ¡Acá estamos! ¡Aww! 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 ¡No dicen! ¡Aww! 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 ¿Ese qué dice? ¡Aww! ¿Lo que? ¡Ya no había tapado! ¿Es qué? ¡Ella! ¡Hola! ¡Aww! ¡Aww! ¿Dice lo que dice Dery? ¡Aww! 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 ¡Mi cabrón! ¡Aww! 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 ¡Oh, comijita! ¡Oh, comijita! ¡Oh, comijita! ¡Ahhh! ¡Lejá de regalos siempre! ¡Ahhh! ¡Levántalo, Oscar! ¡No! ¡Levántalo! ¡Estoy en pedo acá! ¡Levántalo! ¡Ahhh! 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 ¡La tapaste! ¡Era la tapó! ¡Ahhh! ¡Otra vez! ¡Ahhh! 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 ¿Quién tenió ese? ¿Quién tenió ese? ¿Quién tenió ese? ¡Un cuñado! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues cuñado! ¡Pues cuñado! ¡Pues cuñado! ¡Pues cuñado! ¡Pues cuñado! ¡Pues cuñado! ¿Dónde está? ¿Ya se desapareció todo? ¡Pues cuñado! ¡Pues cuñado! ¡¡Pues cuñado! ¡Hay otra parte! ¡Pues cuñado! ¡Pues cuñado! ¡Pues cuñado! ¡Heja ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!